Un cordial bienvenido a la sección de Nosturismo Pesimán aquí. Hoy nos lo presenta por la información más importante que suceda de Nosturismo. Arruba Turismo Authority junto con el Ministerio de Turismo ha trabajado juntos para crear una campaña de concientización nueva para Arruba con el tema de una Arruba el mejor tipo. Hay una ocasión que piensa que el turismo es solamente un hotel, un taxi y un restaurante, pero en Arruba completo es el turismo. Quiero decir que el Nosturismo se acuerda con la riqueza natural más grande con nuestra cuenta. Arruba ya nos meten, nos renden. Arruba Turismo Hay una visita que hayan contacto con diferentes ciudadanos en el local. Pese a ese enfoque, lo no es solamente que no es un trabajo en el sector turístico, sino que no es un trabajo en el sector turístico, sino que es un trabajo en Arruba. Y es muy importante para nuestro país y para la gente de Arruba. La campaña para estimular a los ciudadanos para dar el mejor DJ. Tiene un esfuerzo para tratar el turista, amigos, familia, vecinos, colegas de la mejor forma posible. Dar el Arruba es el mejor tipo, crea una mejor comunidad y conduce a un Arruba más feliz. Arruba Turismo Authority A organizar un simán de mercadeo, na onda a enfocar arriba en la segunda mitad de 2015 y arriba en planes y presupuesto para 2016. A discutir desarrollo macro de turismo, disponibilidad de transporte aéreo, diversificación de mercadoras y criterio de inversión. También a discutir la definición y la atracción de los habitantes afluentes y jóvenes. Varios miembros atrecen ideas innovativas delante y a discutir el tema de mercadeo y la parte de desarrollo del producto Arruba. Arruba Turismo Authority tiene su plan de manejo que está acaparando, accionando y metiando para el año 2014-2017 y anualmente está ajustando, definiendo y asegurando la dirección y accionando y alineando el plan de manejo integral de Arruba Turismo Authority, cual está basando en el manejo nacional de turismo para Arruba. Y así ya nos llegan al final de otra sección de nuestro turismo de Simán aquí, que es dependiente para otro Simán, ahora con nosotros presenta mucha más información de cómo nuestro turismo está desarrollando. Mi compromiso de Arruba. ¿Cuál es un vivo?